Las fuerzas militares, la policía y el CTI efectuaron hace algunos días una de las operaciones más grandes contra la minería criminal en Colombia. Y en menos de 24 horas fueron destruidas decenas de retroexcavadoras y dragas al servicio de esta actividad ilegal en el departamento del Cauca. Pero los daños ecológicos son prácticamente irreparables. Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a las imágenes de la operación. Este es el río Timbiquí en el Cauca. Según las autoridades, podría ser uno de los ríos más contaminados del mundo producto de la extracción ilegal de oro. Desde el aire se ven las lagunas color verdoso, cargadas de mercurio, que durante meses han envenenado el agua de este río que desemboca en el Pacífico. Según los expertos, se necesitan al menos 40 años y unos 20 mil millones de pesos para recuperar esta zona, donde están los corregimientos de Chete, Coteje, San José y Santa María, arrasados por la minería criminal. Allí, los enormes huecos hechos por las retroexcavadoras tienen una profundidad para anclar una edificación de 80 pisos de altura. Los comandos de la Brigada contra la Minería Criminal del Ejército y los grupos especiales de la Policía, el CTI y la Infantería de Marina, entraron a la zona y destruyeron 25 retroexcavadoras y dos gigantescas dragas que talaban una enorme extensión de bosque nativo para buscar otro. La explotación, según las fuerzas militares, era controlada por el Frente Comunero del ELN y producía unos 18 kilos de oro por día. Cada kilo estaba aloado en 115 millones de pesos. Desde el avión fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana días antes de la operación, se pudo registrar cómo decenas de retroexcavadoras perforaban la selva en el occidente caucano. Para las fuerzas militares, la policía y la fiscalía, otro de los grandes efectos de esta explotación ilegal de oro es la salud de cerca de 400 personas que habitan en la zona intervenida y que dentro de algunos años podrían padecer los efectos nocivos de la exposición y el contacto con el mercurio.